hola te saluda tu amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy te voy a presentar una receta sobre cómo hacer una chamoyada especial vamos a necesitar este hielo las gomitas la fruta picada ya sea mango o piña pero también el chamoy algo muy esto es lo que lo hace especial el jarabe de tamarindo puede usar cualquier jarabe pero el que le da mucho mucho es el de tamarindo y el de miguelito cómo vamos a hacerlo bien quizás tengan una idea verdad como de cómo hacerlo la chamoyada pero ahorita vamos a hacer algo mucho mucho mejor se pone como la mitad después se le aplica la fruta y después le vamos a poner el jarabe acá miren este jarabe le da un toque muy especial se le agrega el chamoy y el de miguelito después se le pone ya la otra capa de hielo donde vamos a aplicar lo mismo vamos a poner al ras y aquí vamos a ponerle nuevamente él el jarabe de tamarindo suficiente se le aplica y aquí vamos a ponerla el chamoy entonces donde vamos a adornarlo de las este de las gomitas con su fruta bueno la fruta ya dependiendo verdad el precio este es una chamoyada esta es la extra es la super grande que tiene bueno yo lo doy a un precio especial porque es es grande le ponemos este pues ahí vamos a poner de las orugas unas cuatro de las gomitas de esas vamos a poner dos y de de las panditas vamos a ponerle unas 12 y de esta manera se le pone su palita cucharita y se le aplica ya este si vemos que le hace falta más el chamoy y jarabe se le pone se le agrega más para darle un sabor especial y ya por último lo vamos a le vamos a poner al miguelito y mire esto es una chamoyada especial una chamoyada que el jarabe le da un toque muy especial un sabor único realmente pruébelo yo lo voy a probar porque yo esto es para mí realmente está súper súper está súper rico bueno espero que ya tenían la idea pero ahorita con el toque de del jarabe le hace mucho más especial espero que te haya gustado esto es todo y nunca olviden que si yo puedo ustedes pueden también hasta la próxima y